Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo, estamos ahí con Sofía Y hoy venimos para reaccionar al homenaje, ¿vale? Este homenaje, bueno, va a servir también un poco como momento homenaje del canal para Lefty, ¿vale? Ya sabéis, y de hecho estoy leyendo un montón de cosas por Instagram de otros raperos de Justicia para Lefty para que realmente salga lo que ocurrió e intenten atrapar a aquellos que hicieron esto, ¿no? Pero bueno, dicho esto, el gran rapero que sí es que últimamente está petándolo muchísimo Bueno, realmente siempre lo ha petado en cada tema que ha sacado y cada contestación y cada tiranera Pero no lo hemos escuchado en una canción así algo más triste o más como homenaje No hemos escuchado ningún homenaje a él, realmente hemos solo tirado Solo tiraderas, entonces, bueno, vamos a reaccionar a este Adiós Lefty, ¿vale? Canal de Sieg, muy importante, que os paséis y os suscribáis a su canal porque tiene cosas muy chingonas A ver si llega ahí al millón, que tiene casi 720.000 Y nada, que obviamente os suscribáis a nosotros también si os gustan las reacciones Y un poquito cosa más, Sofía, que nos sigan en Instagram, ¿no? Un poquito Que nos sigáis en Instagram porque además vamos a estar haciendo el contenido Y pronto vuelvo a YouTube Sofía vuelve a YouTube, bueno, vuelve, empieza, ¿no? Realmente Sí, bueno, espero que os guste el vídeo, dejen su like y vamos con este homenaje a Lefty Let's go Vale, familia, vamos allá, o sea, la canción es todo el rato así, ¿vale? O sea, no hay realmente letra o... No hay videoclip O sea, no hay videoclip, perdón, eso es Así que nada, por eso lo ponemos en pequeñito, ¿vale? Porque realmente es una imagen Así que vamos a escucharla, vamos a analizarla y a comentarla Let's go, chicos Al interior de un hospital privado ubicado en el municipio de Zapopan Esta madrugada murió el cantante rapero... 31 años 31 He hecho los cálculos Según aparece ahí, 31 Luego de ser víctima de un ataque armado al interior de su domicilio El rapero se encontraba en su casa ubicado en un cuarto privado De la ciudad de la cima en este mismo municipio de Zapopan Vamos allá, ¿eh? Ya ves Ya ves Bueno, es brutal Me gusta mucho el tono que usa, o sea... Es diferente a lo que ha estado haciendo Es diferente y me gusta como que hay como sentimientos Con melancólico Melancólico Y me gusta que te transmite mucho, tío O sea, es muy bueno Y además es que te pones en la situación, tío Y es que... Joder, es que es triste, tío O sea, es una puta... No, 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 no Lo arrebataron y fue a punta de balazos Demasiado come en una carrera tremenda Murió un rapero pero nació una leyenda Nació un nuevo himno, se inmortalizó una estrella Que en el rap mexicano grande dejó su huella Eso es literal, eh Murió un rapero pero nació una leyenda, tío O sea, literal Lefty en el momento que... Que bueno, que muere Está en la cima O sea... Real, eh O sea, está en el top Está... Con la canción de Por Mi México En el remix, en este caso Saca un tema A altura de los mejores Y... Digno de... Sobre todo del sentimiento mexicano, ¿sabes? Como con el pueblo, tío O sea, es como muy... Muy patriota, ¿no? La canción en ese aspecto Y... Y ahora... Justo después Acaban con su vida Y literal es... Es que es leyenda O sea, porque... Es como que ahora todo el mundo Aparte que lo va a recordar por el hecho de... De la canción Sino porque del hecho de ser tan joven, tío Lo que... Lo que le ha ocurrido, ¿sabes? Pues es... No llores, amor No estoy llorando No estás llorando No, 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 no No, es triste, ¿sabes? Algo que... Joder, que te llena, ¿no? Al final Es decir, aunque no seamos nada... No tengamos nada de relación con esta persona Al final es algo... Es algo duro, tío Que le pasa a la gente, macho Es que además... Pensar en que hace una semana Le estábamos reaccionando ahí Sí, tío Y diciendo que es que era una locura, tío Pum O sea... Sí, sí, no, no O sea, es una completa O sea... No, fatal En fin, seguimos El que se olvida Muy bien Con una carrera tremenda Muy buen rapero Pero nació una leyenda Un legado dejaste en tus canciones Tus grabaciones Tus grandes producciones Solo resignarnos El único que queda Descansa en paz Juan Carlos Le sobrevive su esposa Y sus dos hijas amadas México te llora Tu familia y camaradas Tus colegas Tus fanáticos Tu raza Imposible imaginar Que no volverás a casa Sí, sí, sí Yo también estoy Una rabia en el pecho En lo que a muchos hoy nos quema Tu partida nos tomó como sorpresa En qué mundo vivimos Qué mierda Y en la cabeza Que literal, tío, eh O sea... Yo creo que todo el mundo Hoy en día En qué momento Ya a esta persona O sea... Es lo que digo O sea, a mí me duele Me jode, tío O sea, que haya ocurrido esto, tío Y no por... No, injusticias en el mundo No, no Por el hecho de ser él, tío O sea... Que obviamente No gusta que sea nadie, ¿no? No... Obviamente... Obvio A nadie que le ocurra esto Eh... Ni me alegraré Y obviamente me disgustará Lo máximo Pero... Que a una persona así Le ocurra, tío O sea... Y a Alec Que te llena tanto O sea, que con su música Ha hecho tanto sentimiento, tío Lo más triste es eso, ¿no? O sea, hace una semana Le cantaba México Exacto Y lo ensalzaba A lo que es el país Exacto Y al final llega Alguien en su propio país Al que tanto quiere Exacto Y le pasa Y acaba con él, tío Y es que no... Es una desgracia Por ese mero hecho, tío O sea, porque es como Lo está dando todo O sea, te hace sentir A nosotros que no somos mexicanos Joder, yo con la canción De Por mi México, tío Me sentía mexicano, tío O sea, era como... O sea... Es que es una canción Te hacía sentir de una manera Que no era a mí ni medio normal O sea, te hacía sentir De propio país, tío O sea... Y que ocurra esto A alguien que tanto ama a México Que no digo que obviamente No lo amé todo el mundo No, pero te lo demuestra, ¿sabes? Y aparte que tenía Un disco grabado, tío Y que están pensando A ver si sacan las canciones O no suyas Como homenaje, ¿no? En este caso Pero es que tenía un disco grabado, tío Que iba a sacar Y seguramente lo iba a romper Y ahora, si lo sacan De hecho, lo va a romper seguro O sea, seguro Pero es triste Pero no es lo mismo Claro, eso es ¿A qué costo, no? Claro, claro No es lo mismo Obviamente, pues todo lo que se genere Y demás, pues ir a su familia, ¿no? Quiero decir Que menos, ¿no? Que su familia, pues al final Pueda también Ayudarse de lo que ha hecho él Pero... Eso es justo lo que estábamos diciendo, tío Oh, qué bonito, tío Sí Sí Y lo que hice fue, los vendí una casa en Peño Y saqué la espera para inscribirme Y me inscribí, güey Y haz de cuenta que yo me inscribí Porque yo en ese entonces no quería ser mecánico Y yo no quiero terminar con mis hijos Mecánico de familia Yo quería ser judicial, güey Y yo me metí a estudiar por eso Porque era ser policía Él quería ser policía Conocí un compa al que te platicaba hace rato Esto es él, hablando Él quería ser policía Ah, que esto es él Claro, claro Y dice que vendió, en plan Tenía unas consolas y tal Y que lo vendió todo Porque él no quería ser mecánico Él quería ser policía y se pagó O sea, se quería pagar esas clases, ¿no? Ya No creo que tiene un... No me puede ser un equipo Como un playstation Y un puto de juegos Y lo que hice fue Los vendí una casa en Peño Y saqué la espera para inscribirme Y me inscribí, güey Para inscribirse Él es que pasa Yo en ese entonces no quería ser mecánico Quería ser policía, tío Yo quería ser judicial, güey Y yo me metí a estudiar por eso Porque era ser policía Y ahí cuando estudiando Conocí un compa al que te platicaba hace rato Y ese güey rapeaba Y escribía rolas Pues si más bien Se las grababa en un celular Y me las enseñaba Si era surdo, guay a la rola Que escribí, guay a la rola Y de ahí empezó Empezó como a gustar a mí Esto de la música Qué locura, tío Quería ser policía, ¿eh? ¿Qué? Pues yo me alegro De que se haya desviado De su camino, ¿eh? Qué cli... Sí, pero... Es decir Qué cliché, ¿no? La misma policía que no encuentra ¿Quién le hizo eso? No, y ya no por eso Sino por el hecho de que Al final O sea Si hubiera sido policía Quizá no le hubiera pasado esto ¿Sabes lo que te quiero decir? O no de la misma manera ¿Qué decir? Hombre, yo creo que Si fueron a por él Fue por ser quien era Claro Pero por eso quiero decir Que la vuelta es que da la vida, ¿no? Que por querer ser policía Se hizo rapero ¿Sabes? Estuvo dentro de... Del... Ya, todo... Todo iba enlazado, claro Eso es La vida La vida Eso es, la vida Porque por desgracia A ver, por gracia Nos ha traído Y nos ha enseñado De todas formas A una gran persona Yo creo que Ha sido más feliz Siendo rapero Sí, no, no, no Quizás, quizás Segurísima Porque el expresar Y ya no él Sino a lo feliz que ha hecho Al mundo Con su música No existiría La canción de Político Si no Hubiéramos desconocido Un gran tema De los mejores Nunca hubiera salido Y nunca hubiera salido De Político Igual hubiera salido otro Pero igual no Bueno, igual No Chicos Pues, bueno Pues aquí nos enseña Sobre todo A apreciar lo que tenemos A apreciar Sobre todo Todos los raperos Todos Bueno Todos aquellos artistas Y personas en el mundo Que no hay que competir Ni con uno Ni este es mejor Ni este es peor Cada uno es diferente Hay unos que te pueden gustar más Unos que te pueden gustar menos Pero siempre hay que tener respeto Siempre hay que respetar Porque es lo importante de esto Para que sobre todo Ellos crezcan Y hagan de su trabajo Lo mejor Sintiéndose importantes En la vida Y bueno Y bueno Lefty yo creo que se fue Siendo muy feliz Y muy importante Creo que es una persona Yo creo que sí Al final No ha conocido El bajar Exacto O sea Se fue en su máximo esplendor En ese momento En un auge Y de la verdad Que es algo que pues Es de ser agradecido La canción Michael Jackson Y Lefty Es el mail Literal La canción Brutal O sea Un gran homenaje Una canción De Sieg Brutal Te hace sentir Todo Me gusta que pone Sobre todo La noticia Y Unas palabras suyas Al final Es algo Muy bonito Para recordar Y he de decir Que un gran gesto De este Sieg Así que Bueno Sofía A ti Sobre la canción Yo creo que ya he dicho Todo lo que tenía que decir Es muy bonita la canción Sieg Es otra de las Otro de los raperos Que creo que lo que toca Lo hace arte Y cuidado Cuidado con Sieg Porque ahora Ahora está creciendo Cuidado con Sieg Pues está haciendo viralita Pero está creciendo Está creciendo mucho Sieg Sieg tiene un potencial muy grande Sieg tiene demasiado potencial Hay que tener mucho cuidado Con este rapero Porque va a ser muy bueno O sea Ten cuidado por favor Tú también Porque ahora se ve que Sí Pero hay que Pero cuidado Me refiero en el aspecto De que Va a ser alguien muy grande Sobre todo cuando se empieza a juntar Con gente muy grande Rollos Santa Fe Clan Y esos tipos de rapidos Sieg Sieg con cartel de No Con cartel de Santa no La gente dice que está acabado ya Santa Fe Clan Puede estar muy muy bueno Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Nosotros nos ha encantado A Sofía Pues la canción Te ha gustado mucho Ha llegado mucho al corazón Ha tocado Ha tocado fondo Así que nada chicos Espero que os haya gustado vosotros Por los comentarios De vuestras opiniones Dejen ahí su corazoncito Su palomita Y nos vemos Me ayuda con más Chao Tanto es así Que habéis perdido el norte O eso es lo que os falta Ver de México Horizontes Eres profesor de la cultura latina Así que ponme un sobre Que no falta Tu clase impartida Tu patria es vida